Mamá, no voy a apitar sal Melanie, ¿por qué me echaste esa sal ahí? ¡Claro que la voy a barrer! Mamá, no la voy a barrer porque eso va a proteger ¿Cómo así, Melanie? ¡Entra, entra! ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar? Amiguitos, suscríbanse si ustedes creen que la tan fue la que nos protegió Melanie, bañarte o que te pegue tu mamá En mi tira y mi mamá ¿No te quieres bañar? ¡No! ¿Por qué? ¡No! Melanie, ¿cómo está el agua? ¡Ya! ¿No te quieres bañar entonces? ¡No! ¡Melanie, ven que te voy a bañar! ¡Melanie! ¡Hannah, bañarte o que te pegue tu mamá! ¡Que me pegue mi mamá! ¿No te quieres bañar? ¡No! ¿Por qué? ¡Porque no! ¿Cómo está el agua? ¡Brilla! ¿No te quieres bañar entonces? ¡No! Mira tú, mendiguito, ¿qué haces durmiendo en la terraza de mi casa? ¿Me haces el favor y te lárgate aquí que me vas a ensuciar todo eso? ¡Perdónenme, doña! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! Mamá, ¿por qué le diste al pobre mendiguito que se fue aquí si esta no es nuestra casa? ¡Claro que yo sé que no es mi casa, Rafa! ¡Pero no me gusta ver esos mendigos mugrosos por aquí! ¡Vamos a para nuestra casa! Suscríbete y comenta si crees que esta señora merece un castigo ¡Carol! ¡Ahora mismo me vas a decir quién se comió mis galletas! ¡Mamá, fue Johnny! ¡Qué Johnny, Carol! ¡Johnny fue! ¿En serio, Carol? ¡Dime quién fue! Bueno, mamá, fue Lola ¿Pero qué Lola, Carol? Los ladrones ¡Carolina! ¡Vienes para acá inmediatamente! ¡Choyla! ¿Quién se comió el pan que yo había guardado en la refrigeradora? ¡Fue yo, mamá! Lo que pasa es que se lo di a un niño que estaba hambriento, mamá ¡Ay, qué linda, amiguita! ¿Y quién era ese niño? ¡Choyla! 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 ¡Vienes para acá inmediatamente! ¡Dime, mamita! ¡Te hago la lupa y te lo pruebas a mi mamita! ¡Pete, no se pongas a Dios! ¡Johnny! ¡Ese comió el pan que yo había guardado en la refrigeradora! ¡Fue yo, mamá! Lo que pasa es que yo se lo di a un niño que estaba hambriento, mamá ¡Ay, qué linda, amiguito! ¿Y quién era ese niño? ¡Ya vimos! ¡Johnny! ¡Johnny, vene para acá! ¡Mira tú, mendiguito! ¿Qué haces durmiendo en la terraza de mi casa? ¡Es el favorito! ¡Lárgase aquí inmediatamente que la vas a ensuciar! ¡Perdóname, doña! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! Mamá, ¿y tú por qué ya estás el mendiguito de aquí si esta no es nuestra casa? ¡Claro que yo sé que esta no es mi casa, Karol! ¡Pero no me gusta ver esos mendigos murosos por aquí! ¡Vámonos para la nuestra! Suscríbete y comenta si crees que esta señora merece un castigo ¡Hana! ¡Cómo estás toda cochina! ¡Ven que te voy a bañar! ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡Así cochina me voy a quedar! ¡Claro que te vas a bañar, Hana! ¡Ven para echarte el champú! ¡No me gusta el champú! ¡No me gusta el jabón! ¡Así cochina me siento mejor! ¡Entonces no te piensas bañar, Hana! ¡Ahora verás lo que te va a pasar! ¡Sí me quiero bañar! ¡Sí me quiero bañar! ¡Así cochina no quiero estar!